Me dijeron que preguntás por mí Pa' saber si estoy bien o si me siento mal Pero desde que ya no estás aquí Ya no sé qué dormir, no paro de bregar Y ya convertí tus besos en par de versos Besos que salen solamente si te pienso Lo hago por ti, pa' que ni después de muerto me puedas olvidar Hasta que me viajaste en la sopa Que no puedas sacarme de tu mente Que estés a punto de volverte loca De tanto que me escuchas en boca de la gente Hasta que me viajaste en la sopa Que no puedas sacarme de tu mente Que estés a punto de volverte loca De tanto que me escuchas en boca de la gente Nena, me serviste de motor Te fuiste pero me diste ganas de ser el mejor, yeah Como cuando hacíamos el amor Voy a hacerme inolvidable pa'l mundo a tu alrededor, yeah Sin ti la vida era sosa como Sammy Solo tengo una oportunidad pa' lograrlo, mami, yeah Solo estoy cumpliendo metas, mami Ganando pa' dedicarte mi discurso en los Grammy, yeah Me dejaste traumas, te lo juro Que ahora soy adicto que al trabajo duro Los tipos como yo tenemos planes a futuro Y los tipos con quien andas solo van en los seguros, yeah Cuando me veas entraré un top de billboard Y en la ciudad con mi cara hay un par de billboards Recuérdame cuando no había nada Cuando te prometía que moría lo lograba, yeah Hasta que me viajaste en la sopa Que no pueda sacarme de tu mente Que estés a punto de volverte loca De tanto que me escuchas en boca de la gente Hasta que me viajaste en la sopa Que no pueda sacarme de tu mente Que estés a punto de volverte loca De tanto que me escuchas en boca de la gente Sin ti llevo jodido lo afectivo Y solamente estoy pensando en efectivo En salir a vivir pa' luego escribir lo que vivo Y dejarles testimonios de cómo lo he conseguido Aprendí a flexear muy después de estar contigo A darme a respetar en cada puto sentido A seguir dando cara aún con el cora partido Y a no esperar de nadie menos de lo que les pido Mami dicen que el tiempo todo es locura Pero pa' mi esperar es una locura Y sé que estamos bien y va a seguir siendo así Mientras sigas viendo memes de comer pussy y pienses en mí Hasta que me viajaste en la sopa Que no pueda sacarme de tu mente Que estés a punto de volverte loca De tanto que me escuchas en boca de la gente Hasta que me viajaste en la sopa Que no pueda sacarme de tu mente Que estés a punto de volverte loca De tanto que me escuchas en boca de la gente Me dijeron que pregunte por mí Pa' saber si estoy bien o si me siento mal Pero desde que ya no estás aquí Ya no sé qué dormir, no paro de bregar Y ya convertí tus besos en par de versos Besos que salen solamente si te pienso Lo hago por ti Pa' que ni después de muerto me puedas olvidar No sé si te pienso